Puedes encontrar a una estrella en alguna noche encantadora La puedes ver aunque haya mucha gente, la espalda es entre todas, es pendiente Y te puede ocurrir una vez y otra vez, y te puede pasar en cada modelo Y te puede suceder sin que te des cuenta, sin haber notado el amor lo que intenta Puedes encontrar tu verdadero amor, seguramente en una noche encantada Y a pesar de que haya mucha gente, la notarás entre todas, es pendiente Y volarás a su lado y quizá la harás tuya, o quizá simplemente la estés soñando Soñar no está tan poco, solo cierra los ojos Si la notas a tu lado te subirá, no son rojos Y nadie puede explicarlo, y nadie sabe el porqué Los tontos no te lo cuentan, los sabios nunca lo intentan No son rojos nunca lo intentan, los sabios nunca lo intentan No son rojos nunca lo intentan, los sabios nunca lo intentan No son rojos nunca lo intentan, los sabios nunca lo intentan No son rojos nunca lo intentan, los sabios nunca lo intentan